En el 2013, mediante ordenanza regional 002-2013, durante la gestión del ex gobernador César Villanueva, se dieron a través del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, varios procesos de licitación para la construcción de carreteras que formaban parte de la denominada red vial. Varias de esas vías fueron ganadas por el consorcio conservador, por ejemplo, los tramos Juanjuy-Sacanche en Tocache, San José de Siza, Agua Blanca y San Pablo, entre las provincias del Dorado y Bellavista, también Morales en Antonio de Cumbasa, San Pedro de Cumbasa en Tarapoto y el tramo SN105 de la carretera Cainarache y Barranjita, Papa Playa Pelejo, provincia de San Martín, tramo en el cual nos centraremos en este reportaje. Esta carretera de penetración tiene un poco más de 71 kilómetros hasta el distrito del Porvenir Pelejo y otros 26 hasta el distrito de Llarina, jurisdicción de la provincia de San Martín, en la zona del Bajo Guayaga. Este tramo sería una de las tantas que se habrían dado como millonarias adjudicaciones, tal y como lo determinó la Fiscalía Especializada que investiga al denominado Club de la Construcción. Hoy que en el país se ha destapado el tema Lava Yato, a raíz de todos los vínculos que tenía la empresa Odebrecht con las licitaciones de las obras en el país, paralelo a eso también había un Club de la Construcción y ellos también hacían el mismo mecanismo. Entonces dentro de ellos hay una empresa Casa, que es la que se adjudicó 5 tramos viales en San Martín. La empresa Casa ya venía pululando por las salas del MTC de Provías Nacional desde el año 2008 en el gobierno de Alan García. Pero cuando entra Humala se refuerza esto con el ministro Paredes que está denunciado también y su sobrino y había todo un equipo de lobistas en el Ministerio de Transporte, donde el Club de la Construcción, que son cerca de 17 empresas, donde está H&H Casa, se repartían las obras a nivel nacional. Pero, ¿qué tiene que ver el Club de la Construcción en esta carretera en San Martín? A continuación le explicamos. El Consorcio Conservador se adjudicó esta obra en el 2014 en la gestión del exgobernador regional y expremier César Villanueva, preso por presuntos actos de corrupción y tuvo serios cuestionamientos en su construcción, la misma que se culminó recién a mediados del año 2019. Más adelante detallaremos dichos cuestionamientos. El Consorcio Conservador estuvo integrado por las empresas Hidalgo e Hidalgo SA, Construcción y Administración SA Casa y la empresa Promoción y Gestión, Promogets SA, empresas que están siendo investigadas por la Fiscalía por pertenecer al denominado Club de la Construcción, grupo de empresas que ganaron a diestra y siniestra millonarios contratos, aparentemente de manera irregular, bajo una modalidad que consistía en las que todas ellas se beneficiaban con contratos y licitaciones a nivel nacional. Nadie se quedaba sin su obra, gracias a aparentes sobornos. Hace tiempo, se está en casa y hay checha en San Martín, han estado haciendo el mantenimiento y vial carretera a Tarapoto, Tengo María, me parece hace buen tiempo, después se hicieron obras a Caño Zapozoa, el mantenimiento vial de las obras de las carreteras a accesos de centro de producción también estaban metidos, estaban haciendo ellos, ¿no? Hace mucho tiempo y no sé muchas obras más, a través del gobierno regional, a través del gobierno nacional, Provías y veo pues con mucha pena que esta empresa está sindicado también con como ser parte del miembro del Club de la Construcción y me imagino pues que en San Martín hay que hacer cosas como esas, ¿no? Ahora, sobre los cuestionamientos a la construcción de esta milla. La misma se inició con una serie de protestas de parte de la población de algunos distritos beneficiarios, que decían se extraía enormes cantidades de material agregado, dígase hormigón, piedra y otros insumos naturales para la construcción de esta carretera, sin que los pueblos reciban ni siquiera un sol por metro público. Aquí lo que se hizo es un entramado, ¿no? Es donde el gobierno regional mediante una resolución orientaba y direccionaba a que el municipio de este valle, los municipios de este valle entregaban el producto, el material afirmado y agregado para esta carretera, bajo la condición entre comillas de que es una obra de interés público. Según los expertos se argumenta de que aquí entró más de medio millón de metros cúbicos de piedra. La gestión fujimorista de Víctor Manuel Noriega dio la autorización para la extracción a cero costos del material agregado de las canteras de esta zona, específicamente del distrito del Porvenir Pelejo, para la construcción de esta ruta de una sola vía. Al parecer hubo un convenio entre nuestra autoridad y el material agregado para que justamente salga para esta carretera, ¿dí? Y el material que tenemos en el río Guayago es muy bueno porque se extrajo acá de la boca de la quebrada Rumeca y Harina, que da con el río Guayaga, de ahí se ha extraído bastante material para esta carretera, ¿dí? Pero, este... ¿La municipalidad ha recibido un costo, un pago por la extracción de este material? Hemos hecho su seguimiento mediante el sistema SIAP, no hemos encontrado ningún pago que se haya hecho a la municipalidad referente a este material. Es decir, el consorcio conservador habría dejado de pagar cerca de 3 millones de soles en material agregado de cantera. A pesar de eso, esta vía habría terminado costando un promedio de 312 millones 878 mil 413 soles, incluido IGB. Este monto lo convierte hasta hoy en una de las carreteras más costosas que se haya construido en la región San Martín. A pesar de eso, según el mismo alcalde del distrito del Porvenir Pelejo, a menos de 6 meses de haberse entregado, la carretera ya está deteriorándose. La carretera, pongo para la playa Pelejo y Harina también de por medio, termina ahí en lo que es este... el río Guayaga. Es una carretera que se construyó con la empresa Casa Constructores, ¿dí? Este trabajo de esta carretera empezó en el año 2014, ¿ya? Y tuvo un periodo de duración de 5 años. Ante esta construcción de carretera, si bien es cierto, le llaman una pavimentación solamente permeable, que lo llaman así, pero últimamente se ha visto que hay bastantes deterioros en diferentes tramos, ¿dí? Entonces, hay un petitorio de parte de la mancomunidad que lo conformamos siete distritos, incluyendo Chasuta, y ya con nuestro presidente, en este caso de la mancomunidad, el ingeniero John Alcalde, que es Barranquita, estamos haciendo todo un petitorio, ¿dí? Porque no podemos permitir que una carretera que haya sido construida, a pesar, digamos, que es un solo carril, ya esté deteriorándose. Este... el año pasado, más o menos a finales de los últimos tres meses del año pasado, se hizo un nuevo retoque de esta carretera, ¿no? La empresa Casa tenía permisos recién ahí, por lo formal, en Yarina, ¿no? Sacaban piedra y tenían una chancadora dos kilómetros antes de llegar a Yarina, y con eso se empezó a... vamos a llamar queridamente a parchar todos los tramos que estaban averiados. Otro de los cuestionamientos es esta carta enviada al Frente de Defensa del Porvenir Pelejo, con fecha 20 de abril del 2016, donde la empresa Casa dice que solo habría tenido permiso para la extracción de 150 mil metros cúbicos de material agregado, que hasta esa fecha solo habrían extraído 85 mil, faltando 65 mil metros cúbicos, que no pudieron completar debido a los problemas que tuvo con el Frente de Defensa de Pelejo. Pero, en este punto llama la atención este contrato de venta de material dragado, hormigón, firmado entre la empresa Casa, representado por Leonardo Juvenal Molina Montero, y, escuche bien, una empresa denominada Zafiro Spa Cosmiatra y Belleza Integral EIRL de Maines, para completar, según este contrato, los 10 mil metros cúbicos que se requería exclusivamente para el tramo 105-106 Pongo de Cainarache, Papa Playa, Pongo Isla, por un monto total de 15 mil soles el metro cúbico. Entonces, ¿cómo era posible que una empresa dedicada al cuidado de la belleza del hombre y de la mujer y de servicios cosmetológicos, le haya vendido material agregado a la empresa Casa? Al parecer, esa pregunta quedará en el pintero. La denuncia penal del Frente de Defensa sobre esto es de julio del año 2018. O sea, ya lleva año y medio y no nos dicen absolutamente nada. El presidente del Frente de Defensa nunca le han llamado, nunca hay... No sabemos en qué anda. Es una denuncia penal. ¿Qué se está esperando? Nosotros hemos puesto una denuncia penal, con pruebas, con denuncias y con todo, y no se camina nada. A eso sumamos lo denunciado ante el órgano de control institucional del Proyecto Guayaga, con fecha 7 de julio de 2017, por el ingeniero civil Roder Ramírez Bartra, quien habría detectado presuntas sobrevaloraciones en la obra referente al contrato número 08-2014, contrato de gestión vial por niveles de servicios de la red vial regional, en este caso específico, a la construcción del tramo Cañarache-Barranquita-Papapaya-Pelejo. En síntesis, la denuncia señalaba que se detectó un exceso considerado en el expediente técnico, concretamente en el costo de bolquetes, donde el denunciante detectó 7.151.371 soles con 65 céntimos de más. Asimismo, excesos en el costo de maquinarias varias, en un total de 640.957 soles con 68 céntimos, también en mano de obra, por 1.613.891 soles con 61 céntimos. En rendimiento de maquinaria, con un exceso de 163.552 soles con 23 céntimos, y excesos en uso de agua para la obra, en 775.698 soles con 38 céntimos, haciendo un total de excesos por presunta sobrevaloración en esta obra, en más de 10.945.471 soles con 55 céntimos. Lo que me da pena es que la corrupción no se ha ganado terreno, ya ha ganado demasiado terreno, y todas las cosas que yo siempre he denunciado y ahora me ratifico en eso, y el tiempo me está dando la razón. Casi todos los procesos, el 99% del proceso han sido direccionados, no es exclusivo de casos de HHH, casi todas las órdenes de la municipalidad, de los distritales, provinciales, gobierno regional, no me consta ahora, pero hasta el año, hasta el año, la gestión anterior siempre han tenido eso, se ha rumoreado siempre. Entonces, yo creo que es tiempo, y ojalá que este mensaje que nos está dando esta comisión, la Bajato, que está denunciando, está prometiendo a cárcel empresarios, entre comillas, sea un escarmiento para que se empiece a mejorar las cosas y el país empiece realmente a progresar como debe ser. El año pasado, si no tengo conocimiento, un periodista ecuatoriano destapó todo esto, donde la matriz de esta empresa casa, HHH Hidalgo, Hidalgo es la matriz en Ecuador, acá toma el nombre de casa para consorciarse a hacer obras, que ellos son los que han, el señor Sánchez Bernal, impedido salir del país, se ha acogido a confesión sincera, y él mismo ha declarado que dio 100 mil dólares para la campaña del presidente Kuczynski, en la cual estaba el presidente Vizcarra como jefe de campaña. El representante del Frente de Defensa de este distrito se refiere al ingeniero Jaime Eduardo Sánchez Bernal, máximo directivo de la empresa Hidalgo e Hidalgo, y construcciones y administración S.A. Casa, el mismo que también ha sido denunciado en otras partes, pues el aparente accionar de estas empresas no se limitan solo a nuestro país, ya que enfrentan investigaciones hasta en Panamá y Ecuador, todos por presuntos actos de corrupción. Por acá está la sede del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, conversando con sindicalistas y aprovechando para consultarles sobre ese desembolso que haría el gobierno de Juan Carlos Varela por cerca de 3.7 millones de dólares a la empresa Hidalgo, Hidalgo, que en estos momentos está siendo investigada y cuyos directivos se encuentran algunos detenidos y otros en medida cautelar de casa y de país por cárcel, según investigaciones de la Fiscalía Tercera Anticorrupción. Mientras tanto, en nuestro país, la Fiscalía Especializada que investiga al Club de la Construcción ha dado alcances a medios nacionales que directivos de las empresas Hidalgo e Hidalgo S.A. y Construcciones y Administración S.A. Casa habrían dado coimas en las obras Carretera Tingo María, Aguaitía, en Pucalpa, en la carretera Chamaya-Jaén, Puente Integración, en Cajamarca, y en la carretera Tramo Juanjuy-Campanilla, en la provincia de Tocache, Región San Martín. Lo que genera suspicacia en todo esto es que el Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Porvenir Pelejo en el 2018 haya presentado denuncia penal, pero hasta la fecha, el Ministerio Público que ve este caso no se ha manifestado respecto a dicha denuncia. ¡Gracias! Fountain de la Vida Gracias.